Hey familia, vamos a seguir viendo la FMS Caribe y ahora toca la revancha de la final de la última temporada, bueno, de la primera a la vez. Letra vs. Meta. Yo ando de casa en mis rimas de las casas lento, porque pasa en todo momento, esto no es un pasatiempo, pero me siento residente, soy el que repasa tempo. Yo lo estoy dando muy bien, porque yo si lo hago nítido, es un pasatiempo, el tiempo pasa y no es por ser crítico, estás en un mal estado y no hablo de lo físico. No hablo de lo físico, yo hablaré es de tu nivel, que desde que te gané ya comenzó a decaer, el problema no es el tiempo, el problema es resolver, ya que el tiempo solo pasa, allá tú que haces con él. Que invierto mi tiempo en mí, demostrando que rimo burda porque soy un en sí, mi pasatiempo es llegar al Salvador a ser free y que toda esta gente que está acá se acuerde de mí. Eso es con interés, a mostrar, convertirte en la joven promesa, lo que yo soy yo, en la realeza. Está en la mesa, redondo Arturo me en dragón, fue juego de mesa, me sabía esa y con destreza salí pa' romperte todo y la cabeza, como en un rompecabezas. Hermano, vos no podís, parecís mono con la poli, de Monopoly. De Monopoly, Guanabí, yo a ti te vacuno, cuando entro al B, soy el C, cuando estructuro, te manipulo y te desconfiguro. Quería ganar con 19, men, pero yo tengo 21, estoy ganándote en el Agilei, soy el rey, que viene a reventarte en el Parley. Ok, ok, tú sabes que en esto yo llevo vida, directo de Venezuela, Tribilín mata partida. Tribilín mata partida y el que matará tu vida, será el que te quitará la expectativa. Ey, eso desaparece, no es por toco, esto va a ser un juego de mesa, pero para jueces. Última. No puede ser pa' mí, yo te estoy dando a ti, cabrón, tienes claro que soy el king. Este no es una buena persona, esto no es Blackjack, soy Jack Black, yo ya de Roqueacet, rogan. Me ha gustado un poquito más letra, un poquito, pero la diferencia ha sido muy corta. Siento que no han explotado las temáticas, han tenido para explotarlas mucho más. Pero, nada, es la primera ronda, vamos a seguir con... Bajo, 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 como lo estábamos pasando. Minuto, minuto libre. El que no suerte no es Guanato, ok, así que todo suerte, ok. Bien, ahí hay el mix. ¿Lo tienes? Suéltalo. Yeah, 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 yeah. De primero o el último. Suéltalo. Va a romper, mate, a ver cómo me dice que va a romper. Y se lo damos a tres. Y uno, let's go. Como el en tres, desde la terola y la pesta, el en tres. Como el telebotés, a este rapero saben que lo entre cien. Llegaron el L, E, T, R, A, L, M, E, T, a tu verso, ya lo deletres. A quien las letras, pero al letra, el títete. Como rapeo le enseño también, no siempre paro, después todo le disparo. No la rima es contra la pared. Una vez ese Dario se me hace este año, que ese canale también. Porque tú eres una sola letra, yo tres a la vez. Mi perplódigo, hey, hago todo, lo hago de por vida. Deportivo a la vez, tu rima no la ves. Te juego en la mesa, te cambio pirámide, viro el alfuso y el rinaje tres. Despierta, rima muerta, tiramida. No estás cierta, hermano, por favor, despierta. Perdiste batalla, esa era de Saki, pero ahora es mía. Estás de cumpleaños, pero no te dan dos regalos en un día. Una, 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 una más. Nada, nada, me sopla la velita, nada, me sopla la velita, nada, nada. ¿Quién le gana el Metitas? Yeah. Sí. Siempre que me combino con el bicho. Despierta, yeah, la fecha pasada no fuiste pisando pa' ahí. Cambio. Ahora me está claro, me nota claro que cuando rimo juro que te atravieso. Porque te no tiene flow, no tiene estilo y por eso lo mando de regreso. Me pide que sea agresivo, me pide que le metas besos. Cuida mejor tus palabras, recuerda que la última vez hiciste eso. Y le lanzé con una rima que lo puso a morir. Si lo mismo, llamar al diablo que es lo venido. Cuando yo bebo del elixir, te lo juro por mi madre que te puedo destruir. Oye, me meta, ¿cuál es el beta? ¿Te la tiras que eres rapero? Y te jugo en huevaina, pregunta, ¿le entendieron? No creo, mamagüevo, hiciste un letrero. Jugando con las vocales y Cody lo hizo primero. No te sirve, da mi identidad, soy original. Que no tienes buena rima encima de la instrumental. Te paso, te lesionaste y te robaste el show. No te lesionaste la rodilla, te lesionaste, fue el flow. No te pierdes, mamagüevo, ten virtud. ¿Qué se siente que un gordito tenga más aire que tú? Yo no hago y tú, yo tengo actitud. Para mi gente, El Salvador y Venezuela, que es más cruz. Mejor letra, mejor letra. Es verdad, o sea, a letra la entendí todo el minuto. A meta ahí hubo partes donde parecía que se le iba el aire un poquito. Que quería armar un juego de palabras. Y no concretaba del todo como lo suele hacer de manera muy buena, muy certera. Vamos a ver cómo sigue. Igual falta la vuelta, pero letra está por arriba por ahora, para mí. Me tomé un electrolito. Allá en el fondo. ¿Estás viendo las dos manos? ¿Lo hice? Las dos manos. ¡Hey, hey! ¿What the fuck, uh? ¿Y se lo damos en tres? ¡Uno! ¡Dale! Me dan el tiempo, te lo juro, que rapeo pa' mis colegas. Vuelo en el cielo como un avión, el alfa y el omega. ¿Qué? Letra despega y buena rima entrega. Él entrega puras métricas, pero esa mierda no llega. No me toca. ¿Qué? Es la fibra de todo el cuerpo. Hermano, te lo juro que estoy en mi momento. Rapeo porque quiero y porque así represento. Tú te la pasas haciendo el mismo flow todo el tiempo. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué llegué? ¿Te coñesta? ¿Cuando agarro la rima de la A hasta la senda? ¿What? Maldita sea, cambia ese beta o si no, no hagas freestyling. Mejor tráete una letra pa' que te sirva porque no me funciona. Hermano, te hablo claro, ¿por qué no razona? ¿Qué letra te deja hematomas? Y cada rima que te tira hace que tu cara se conozca con la lona. Toma otro coñazo que va de frente. ¿Para qué quería que yo me pusiera fuerte? Pa' que le ganara la competencia. Ya llamaste al diablo, asume las consecuencias. Última letra. La última vez que él vendrá, porque está claro que no tiene tiempo para estar acá. Cuando yo revento el tiempo, represento al rap. Rapea bien, por respeto a la gente de acá. ¡Cambio! Yo rapeo bien, porquería. Y yo sí lo hago todos los días. Canto tanto de esa batalla. No era tan real, puto. Esta es la revancha que quería. Si no lo voy a dar, sí, aunque siga. Y hableo de mi lesión de la rodilla. La metálica incluida. El Roboco en esta vida recordarte al Robo, porque te robo la liga. ¿Cómo que lo puedo hacer? Despierta, enciéntete. Tú prendete, donde te, 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 te. Es como el Coco, el Super del Mera, te, 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 te. Loco, no me desesperé. Cambio los flow, cada batalla. Gano una y otra vez. Tengo letras, son certeras. Hay temas con código. Y después con acapella. También podría hacerme uno con enciclopedia. Tengo temas con John Nico. Cabrón, yo formé una escuela. Sí. Y tú, una letra no es tan certera. Letra se llama y no tienes ni una rima buena. Última. No puedes darme nada a mí. Loquito, sabes que te mato a ti. Antes me ganaste y me dongaron por certero. Este año no la pierdo, los jurados son raperos. Tien. Creo que Meta ha intentado, ha intentado remontar un poco. Igual sigo viendo a Letra por arriba. En cuestión de actitud, de puesta, de se siente ganador. Transmite el hecho de que esté ganando la batalla. Se nota. Igual falta un round. No está decidido, pero sí noto que Letra tiene la batalla a punto de llevársela. ¡Vamos, vamos, vamos! Terminas tu meta. Inicias tu meta. Ya saben. A la cuenta de tres. Fuerte. ¡Tú que estás allá al fondo también! ¿Está agarruando? ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Ok! Espérense, espérense, espérense. Vamos, inicias tu meta nuevamente, ¿ok? G, 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 G. Hablo tanto de que yo tengo una lesión y no pude ayer jugar ese partido en la calle. Pero me siento como Hans y Flick porque me fueron a buscar de entrenador al Bayern. Yo tengo extra flow, tengo extra métrica, tengo extra calle. Y es verdad, aquí hay venezolanos buenos, pero ese es extra player. Y es increíble. Si él estuviese aquí ahorita, conocieras la violencia. Sí, ayer jugamos fútbol. Fue una buena experiencia. Yeah. Tú puedes decir que si tú estabas, ibas a dar competencia. Yo no tengo que hablar, yo hice dos goles y una asistencia. Confirmo. Sí, bueno, bien, bien. Sí, fue bueno. Un aplauso, un aplauso por su goles. Impresionante. El primer futbolista venezolano que tiene más técnica. No hay Jefferson Soteldo, pero mejor súballe el sueldo para que al menos se tire una métrica. Que hablando así como, cabrón, que yo no la puedo decir para que ni siquiera tú tienes a lo que amerita. No le venga a hablar de fútbol a Chile, que somos bicampeón de América. ¡Bicampeón de América! Y se pone grosero. Y en la eliminatoria que pasó le metimos 3 a 0. Y no hable de Soteldo, porque se va a poner cruel. Te recuerdo que fue el que retiró a Gary Medel. Muy bien leída de parte de Gary Medel. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Let's go! Y me meten de muy poco como un pico. No quieren mirarme los mismos. Solamente yo vengo a quitarle las frases. Son como canciones que tratan de hino. No hables de Soteldo. Solamente el trasero no quiere dar cero. De menos me lleva a 3-0. Yo tengo de a cero como en la 5-0-3. 5-0-3, pero ibas por Ero, parcero. Yo te quiero, pero voy a hacer que te deteriore. En la final le reventé el trasero. Y fue tan severo que el pana hasta se cambió los chores. Me he captado los chores, chores. Tú no cambiaste las rimas, las de ahora son peores. Es mejor que tú mejores. Te estoy clavando el cuchillo hasta el fondo. Esto es diseño de interiores. Diseño de interiores te pusiste bien extraño. Pensando que tu flow agarra más tamaño. ¿Por qué no le hablas a la gente de ese daño? Que no fue jugando fútbol, te caíste en el baño. Que no quieren que digas que no me caí en el baño. Lo hice haciendo rima, jugando fútbol con expectativa. Mi ligamento cruzado, te cruzado. Soy el mentor de la liga. Eres el mentor de la liga. Eres solo una porquería. Es cuando rapeas, tiras rimas que no suenan real. En todo el tiempo tiras rimas violentas. Yo tengo rimas agresivas y también las tiro pa' que se diviertan. Sí, yo también me gusta que la gente se divierta. Pero me gusta procesar su mente. No esas rimas lentas. Es verdad, tú lo haces disfrutar. Pero yo hago que mejoren porque los hago pensar. Porque los hago pensar. ¿Qué coño de madre estás hablando? ¿Tú crees que pones a pensar a la gente cuando le estás gritando? Coño de la madre, eso me ofende. Entiende que no todo el tiempo. Con los golpes se aprende. Si es verdad, ¿quieres contar que con un verso yo no aprendo? Solo saco los demonios. Que tú me quieras hablar con el coño de tu madre. En ese nivel confiable. A tu madre mejor vuelva a su coño. Mejor vuelva a su coño. Eso ni siquiera tuvo sentido. Recuerda que el trofeo del año pasado tiene mi nombre y apellido. Y aquí sigue por resentido. Beta, fue divertido. Pero gracias por haber venido. Sí, yee, por... Es de letra. Es de letra. Igual en el último 4x4, o sea, después de la capela, se le vio un poco mejor a meta. Pero no lo suficiente como para rascar la réplica, creo yo. Igual estoy dando solamente mi opinión. Pero para mí letra halló la forma. Halló los métodos. Halló también la debilidad de metalingüística. Que si bien es cierto, es un freestyler que tiene mucho flow, muchos cambios de ritmo, muchos juegos de palabras. A veces el tema de la adicción le cuesta un poco. A veces no se le logra entender del todo. Y a letra, ese aspecto de la adicción, de la vocalización, se le entiende desde el principio hasta el final. Entonces, ha sabido sacar provecho de eso y yo creo que le va a dar para ganar la batalla. Vamos a ver cómo va la votación. Señores del jurado, subvención a la cuenta de 5. A ver, son 3 de letra y 2 de metalingüística. Me sorprendió un poco, la verdad. Yo le veía 5 a 0 o 4 y una réplica. Pero bueno, todos pensaron que metalingüística estuvo mejor en la batalla y que se la llevaba directo. Batalla al final de la votación muy, muy reñida. Se la llevó solamente por un voto. Así que esta batalla pudo ser réplica según la opinión del jurado y el balance total de las 5 personas que están en esas sillas. Para mí, letra se la lleva limpiamente, se la lleva de forma clara. Pero no sé para ti. Así que deja tu comentario acá. Que acá compartimos, debatimos, respondemos. Y nada, siempre con buena vibra.